¡Suscríbete al canal! Calentamos la sartén y ponemos aceite de sésamo, jengibre y ajo. Cuando se ve el aroma del ajo y el jengibre, añadimos la carne y lo salteamos hasta que se cambia el color. Añadimos el azúcar y salteamos un poco más. Mezclamos el sake, el mirin y el miso rojo. Cuando el miso está disuelto, lo echamos en la sartén. Terminamos de mezclar hasta que las bolas de miso se disuelven totalmente. Cocinamos hasta que espesa el líquido. El sabor es un poco fuerte, pero combina bien para acompañar el arroz blanco. Nos mojamos la mano. Cogemos el arroz. Hacemos un poco de forma. Ponemos sal en la mano. Extendemos arroz. Ponemos carne en el centro de arroz. Y lo cerramos. Y lo hacemos en pelota. Hacemos lo mismo con resto de arroz. Y decolamos con un poco de carne encima. Cubrimos con un poco de cebollino. Ya está listo para comer. Suscríbete si te ha gustado. Muchas gracias. Arigatou gozaimasta. Arigatou gozaimasta. Mexicana. ¡Gracias!